¡Oh, Mille! ¡Llegas tarde al trabajo! ¡Y hoy iba a supervisar tu despacho al señor Smithers! ¡Ah! ¡Descubrirá mi granja de escorpiones! ¡¿Dónde vivirán entonces?! Solo una persona puede ayudarme. ¡Lenny! ¿Estará con Carl? Sube del coche. Vamos a ver a Lenny. ¡Uy! ¡La vibración ya de cosquillas en los pies! ¡Y el cementerio lo fastidia! ¡Aprende a conducir, torpe! ¡Hora, torpe, soy yo, pero bueno! Tranquilita, tranquila. ¡Ha sido pan comita! ¡Huevos con pan! ¡Vate por Quimby! ¡Lenny! ¡Eh, Homer! ¿Qué tal unos churritos de desayuno? ¡No hay tiempo! ¡Dime dónde encontrar al señor Smithers! Creo que lo vi en el Guadulaque. ¡Otra ración de churros para Lenny! Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina Quitanieves. Necesitas el rey de los Quitanieves. Cómpraselo a Barney y la gasolinera por 150 monedas. Utiliza las caminas telefónicas. Vale. Barney, voy a buscarte. ¿Cómo estás aquí? Qué estupida que va a danzar. ¿Barney, me prestas la máquina Quitanieves? Haga lo que quieras. Pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. El rey de los Quitanieves, 150 monedas para comprar. Tengo 589, entonces sí, vamos. De sobra. Destruye el coche del señor Smithers antes de que llegue a la central nuclear. ¡Vamos allá! Si alguna vez te apetece tener un coche nuevo y no eres exigente, habla con el viejo Gil. Siempre tiene un par de cafeteras a la venta. ¿Gil? ¿Y dónde está? Yo no lo he visto. Que se me atropelle. Dios. ¿Qué tengo, tío? Porque esto va a romperse. ¿Lelita? Ah. ¡Perdón! Ah, pues adiós. ¡Qué duro! No tengo seguro. No, 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 huyas. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Toma. ¡Ah! Eso ha dolido. Ven aquí. Bueno. Estaba así cuando llegué. No creo que me he cargado algo. Ya está ayer ganada. Ok. ¡Ja, ja! No, no. Está Gráfico. Siempre. ¿懒iggía? No. Niña. No. No.